Mami, ya no puedo más Hay que regresarnos en taxi, papá Ay, pero hijo, ya paramos tres y nadie quiere llevar la silla Pero estamos muy lejos de las lomas No sé qué, genio Son jóvenes y sanos Ya me viví hace con un pie en el otro barrio No, ya, Renita, no te pongas así Pero no me voy a morir sin vengarme de esa charo fingida Es la culpable de todo esto No debimos ir al chamán Qué pena que viniste cuando no estaba Se me acabó justo la batería del celular y no te puedo avisar No, no te preocupes, me dijeron que había salido ¿Quién? Fernanda, ella me dijo Es bien simpática tu cuñada ¿Qué tiene de simpática esa nana? Bueno, es como... Esa muy, muy de asia que tiene que hablar contigo Muy, muy de asia Así le dice mi mamá de cariño A pesar de todo, no ha perdido su sentido del humor Ese día que te la presentamos estaba borracha Sí, sí, se disculpó por lo de su borrachera Era lo mínimo que podía hacer, ¿no? Es una hipócrita No le crea ni lo que come Bueno, disculpe, señora reina Pero a mí me pareció bien sincera Recuerda que se está muriendo Ya Aunque uno nunca sabe De repente usted tiene razón Y Fernanda de las Casas es una hipócrita ¿Chirle? ¿Tenemos que hablar? Soy todo a oídos En privado Conversación de madre y hija Por mí, no se preocupe Estás en tu casa, ¿sí? ¿Tú eres tonto o qué? Ay, mamá, habla más bajo Que Patrick te va a escuchar ¿No te das cuenta que tu cuñadita Cuñadita te quiere quitar al Patrick? Fernanda ¿Quitarme a Patrick? Ay, mamá, por favor ¿Chirle? Las moribundas tenemos un sexto sentido infalible Ay, mamá, Fernanda está casada Por eso mismo son las peores Sobre todo si está aburrida De estar casada con una de fecio Cuerpo de que un amorfo Sin cuello Bueno, tú no conoces de tu hermano Ay, mamá Ay, perdón, por favor, Diosito Perdóname que todas las cosas malas Que estoy diciendo Pero es para una buena causa Es para que no le quiten el marido a mi Chirle ¿Sí? Por favor ¿Ya? Está todo arreglado con el de Rima Mamá, estás exagerando Fernanda solo quiso ser educada con Patrick ¿Qué educación? No he hecho cuartos Ya está aburrida de estar con el Joel Y ahora quiere juguetito nuevo Y qué mejor que este chico guapo Alto, ojo y verde Mamá, Fernanda puede hacer lo que quiera Pero yo soy mucho más linda Y mucho más... Ay, no te confíes, por favor, Chirle Ella es una chica bien, de buena familia Tiene plata Ay, mamá, a Patrick no le interesan esas cosas Chirle, por favor Ya Hazme caso Dame tranquilidad En estos últimos días Un poco de paz Que ya me estoy muriendo Hazme caso Cuida tú, no besito, no besito De esa muy, muy de Asia Está bien Te lo prometo Si supieras Y Fernanda, ¿te parece bonita? ¿Fernanda? ¿Y esa pregunta? No sé, como lo nuestro es un amor de mentiritas O a lo mejor con ella... Ella es una mujer casada Jamás me fijaría en ella ¿Y si no fuera casada? No me gustan las mujeres que toman así Ay, no sabes Fernanda tiene problemas con el alcohol Pero no le digas a nadie Porque es un secreto de familia No te preocupes Después de esta comelona A lo mejor es hacer unos estiramientos para la digestión ¡Papito! Qué bueno que ella esté mejor El susto que nos dio Ahora que mi papito ya está bien Yo debería perdonar al mano Sin él yo me aburro Este regalo le va a encantar al Manu ¡Ay! ¡Ahí está el Manu! ¡Y con esa alumna! ¡Ahí te quería encontrar! ¡Con las manos en la mata! ¡Ay no! Todo tiene una explicación Esta es la mujer que lo hizo sufrir, ¿no? La reconozco ¡Chu, chu, chu contigo, resbalosa! Momento, momento En primer lugar, tú no tienes derecho a decirme nada Y en segundo lugar, la señorita Kerley no es ninguna resbalosa Así que te voy a pedir que le pidas disculpas ¡Ah! ¡Por favor! ¿Cómo se le llama a la mujer que se mete con el hombre de otra? ¿Se mete con el hombre del otro? Premisa número uno Teresa deja a Manolo Premisa número dos Manolo está solo Premisa número tres Manolo puede hacer con su vida lo que le venga en gana Bien dicho, profe ¡Cuyo te lo busca! Así que ahora estás con ella ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Por el amor de mi madre! ¡Por la gran nariz de mi padre! Teresa, tú no tienes derecho a decirme nada ¡Tú me choteaste! Ahora entiendo por qué te encanta ser profesor ¿Por qué te gusta pachamanquearte a las alumnas? Todo tiene un límite Todo tiene un límite Yo soy un profesor que se respeta Y en ningún momento voy a hacer pachamanca con nadie ¡Ah! Excepto con ella No, 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 no Con la señorita Kerley Y yo no pasa nada Teresa, por el amor de Dios Oye Yo lo vi con estos hermosos ojos que el papá Dios me regaló Yo lo estaba abrazando ¿Algún problema? No, no, no Estamos cerca del campo Estamos cerca del campo ¡Fuenas acá! ¡Fuenas acá! ¡Fuenas acá! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿A usted qué le importa? Señorita Todo lo que le sucede a un profesor De mi facultad Dentro o cerca del campus Es de mi incumbencia ¿Verdad profesor? Correcto, correcto Entonces ¿Sí? ¿Qué significa este escándalo? ¿Escándalo? ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo señorita Troncoso? No, no, no Ningún escándalo ¿Troncoso? ¿Se apellida Troncoso? Es el director Sigo esperando una explicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!